Ocre en las ramas, ocre en las nubes lejanas del poniente, ocre revoloteando en las frías aceras de la urbe, la verde hierba durmiendo agazapada bajo el manto silencioso y espeso de la hojarasca ocre, ocre en el sol y la luna, en las estrellas y en aquellos profundos y amorosos ojos que tú tienes, blanco en mis sienes. Gracias por ver el video.